Conozca Sail Internet, su nuevo e innovador servicio de Internet. Con nuestro proceso profesional de instalación estándar en tres pasos, estarás conectado en un abrir y cerrar de ojos. Así es como funciona. Instalamos una pequeña antena en una chimenea o tubo de ventilación existente en su tejado. A continuación, instalamos un cable Ethernet a lo largo del exterior de su casa, en una habitación de su elección, a través de una pared exterior. También disponemos de soluciones de cableado personalizadas, como la instalación de cables a través de un ático, el sótano o una habitación interior. A continuación, conectamos su servicio a nuestro dispositivo POE y a su router Wi-Fi preferido. ¡Y listo! Durante toda la instalación, puede contar con Sail Internet para apoyarle siempre que necesite ayuda. ¡Programe su instalación hoy mismo! ¡Gracias! ¡Gracias!